Hay algunos municipios que están dentro del radio de acción de unos 15, 20 kilómetros que pues aprovechando la conectividad que se tiene de los municipios a esas empresas hemos platicado y hemos recibido de las empresas su muy buena disposición para que podamos hacer un programa de reclutamiento de personas.